Música Niño Manuelito, que te puedo dar Niño Manuelito, que te puedo dar Rosas y claveles para deshojar Rosas y claveles para deshojar Desde lejos vengo oyendo una voz Desde lejos vengo oyendo una voz En que el ángel dice que ha nacido Dios En que el ángel dice que ha nacido Dios Música Quien a las estrellas da su piel brillar Quien a las estrellas da su piel brillar Entre peña y peña he visto una luz Entre peña y peña he visto una luz Cúnita y almohada del niño Jesús Cúnita y almohada del niño Jesús Música A ver a María y al niño también A ver a María y al niño también Suena la sonaja suena el tamborcito Suena la sonaja suena el tamborcito Para divertirlo a nuestro niñito Para divertirlo a nuestro niñito A la medianoche Jesús nacerá y viene trayendo la felicidad La gente contenta, feliz mañana porque ha nacido el rey de la paz La 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 la